Oh, hermano, agás pa' decir que me escriben unas minas que quieren un party, ¿qué hacemos? Vale, hermanito, saco el M4, pasamos a buscar unas amigas, ya llevo el dealer. Dale, suéltate, mami, dejen, vuélvete, ando en el party fumándole este, enfríguele. Dale, suéltate, a mi bicho, pégate, en la disco me le ve, con una M que tomé. Dale, suéltate, mami, dejen, vuélvete, ando en el party fumándole este, enfríguele. Dale, suéltate, a mi bicho, pégate, en la disco me le ve, con una M que tomé. Carja la 13 O. Ella busca un maleante que sea cantante, también le sifo un narcotraficante. Y vente conmigo que el carja te parte, te parte. Ella le mueve la cola a cualquiera que tenga pistola, se va en Mercedes, nada de Corolla. Llama a tu amiga pa' que no se vaya tan sola, tan sola. Esta perra quiere de mi pene, porque ya sé que a ti te entretiene. Te tengo viacheres en la V.M., te vienes conmigo por los poderes. Esta perra quiere de mi pene, porque ya sé que a ti te entretiene. Te tengo viacheres en la V.M., te vienes conmigo por los poderes. Dale, suéltate, mami, desenvuélvete, ando en el party fumandole, te desfrúyele. Dale, suéltate, a mi bicho, pégate, en la disco me le ve, con una M que tomé. Dale, suéltate, mami, desenvuélvete, ando en el party fumando, usted desfrúyele. Dale, suéltate, a mi bicho, pégate, en la disco me le ve, con una M que tomé. Este tema pa' que las mami se lo vacilen En la disco la baby se me solto Debe ser porque genero miles Me pedí una foto y el toto me lo presto Dime cómo te lo hago en el carro Pa' menos lleguemos al hotel Se me trepo encima y salto Como si el bicho me lo fuera a romper En la disco el mujer destapo En la intimidad le saco los tacos En la cama tiramos humo como vapos Se de media santa pero vive maltrato Y a cada rato yo te voy a dar Contra la pared te voy a colocar Con el carja nos juntamos Y este palo se va a montar Dale, suéltate, mami, desenvuélvete Ando en el party fumándole, te enfruyele Dale, suéltate, a mi bicho pégate En la disco me le ve con una M que tome Dale, suéltate, mami, desenvuélvete Ando en el party fumándole, te enfruyele Dale, suéltate, a mi bicho pégate En la disco me le ve con una M que tome Y me lo reo en la 13-11 con el capa Ya Ya Brrr Ya 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 Gracias.